Así es Bolivia Es la Fraternidad Morenada Piedra Vieja Se llama la Fraternidad Morenada Piedra Vieja Gestión 2023 A devoción de la Virgen de las Nieves Aquí en la zona de Hachachicala Esta gran morenada La Virgen de las Nieves Una transmisión en vivo Con la página Chachi Es la rica morenada ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracia por ver! ¡Qué bonito, qué bonito! Hoy estaba el otro inicio a la entrada autónica de la zona norte a la ciudad de Acentes Un fuerte aplauso para la señorial Chusquiago Bolivia, la original Por favor, un poquito más atrás La banda se apegue hacia el... A ver, hagamos un trabajo en equipo Ahora a ustedes les toca compartir Y hay un mejor trabajo en equipo A ver, hagamos un 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 trabajo en equipo En equipo A ver, hagamos un trabajo en equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Chicoas de la granada piedra mieda y hasta chicanas. ¡Así se baila con... ¡Chupiamos! ¡En el Cielo! ¡LacNA Chuquimea! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias a su plazo! ¡La Luzga! ¡Someto trigo! ¡De la Pareda de la Piedra Vieja! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte abrazo para la Luzga! ¡De la Pareda de la Piedra Vieja! ¡Haciendo su paso en ingreso al palco de un hombre! ¡De la Piedra Vieja! ¡De la Pareda Vieja! ¡Suscríbete al canal! 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 de la maternidad piedra vieja ¿Dónde están los fundadores? 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 desde la primera de la piedra vieja que bonito, que bonito esas bolitas, que bonito gracias Jocelyn si ya está listo ya en breve lo voy a instalar, lo voy a conectar estamos en Chachicala, la paz Bolivia una transmisión en vivo de la página Chachi que bonito, que bonito gracias Jocelyn, los pies de muertos siempre es el que va a conectar en la pina que se supera esas chicas, esas chicas que bonito, que bonito chicas chicas piedra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.